Yo creo que se podría hacer un colegio entero en inglés donde no solo la profesora o profesor en inglés hablar en inglés, que todos los profesores y profesoras hablaran en inglés. Creo que principalmente tiene que haber un plan unificado que abarque todos los niveles de enseñanza. Este plan unificado donde todos tengamos claro lo que tenemos que hacer debiera ser basado en la práctica. Creo que es muy importante que nos hagamos calvo, ¿cierto? Rebuscar metodologías que sean innovadoras, utilizar recursos, materiales didácticos que permitan y favorezcan una enseñanza-aprendizaje adecuada de título. Creo que podríamos mejorar el inglés en nuestro país si ponemos a niños y niñas a un mayor contacto con el idioma. No solamente a través de la enseñanza explícita de él, sino que a través de juegos, a través de canciones, a través de bailes. Si practicamos más un idioma extranjero, ya sea inglés u otro, evidentemente esa necesidad nos permite abrirnos para poder tener mayor aprendizaje, mayor disposición al aprendizaje. Una de las cosas que habría que hacer es cambiar los libros de texto. Cuando estamos hablando acerca del nivel en que yo trabajo, digamos, nivel socioeconómico, más o menos bajo, los libros no tienen ninguna, tienen muy poca utilidad. Más tiempo de inglés, que los profesores sean más simpáticos y más divertidos y más alegres. Yo creo que se debería empezar a aprender inglés desde Playbook, desde Kinder, Kinder, para que cuando sean más grandes no les complique tanto. Nos falta potenciar esa edad en las personas porque creo que es cuando más aprenden y basar este aprendizaje no en vocabulario, como decía, cuáles son los números, cuáles son los colores, sino que frases más complejas que ellos quizás pueden utilizar en el día a día. Empezar a trabajar con los niños en edades tempranas, exponerlos al inglés constantemente es fundamental. Tengo la oportunidad de ver a mis hijos de tres años, que ellos solamente con escuchar en un programa de televisión palabras en inglés, ellos fácilmente logran repetir esas palabras e incorporarlas en su vocabulario. Es una oportunidad fundamental. No hay duda alguna de que cuando uno es más chico, tiene una capacidad de adquirir el conocimiento mucho más grande y más rápido. Entre más pequeños, mejor. Y tomando en cuenta también que cuando son pequeñitos, la decisión o el aprendizaje de cualquier cosa se facilita. Nos basta solamente con empezar el inglés antes. Yo creo que ese proceso tiene que ir acompañado también de docentes que estén capacitados. Mientras más chiquititos somos, mejor, porque cuando seamos más grandes, nos va a servir mucho.